A partir del lunes 29 de enero se dio inicio a los ejercicios aeróbicos nocturnos que estarán dirigidos este año por el instructor Jovan Zapata. La cita será de lunes a jueves de 7 y 30 de la noche a 8 y 30 de la noche en la pista atlética del Estadio Bernando Nando Álvarez. Los aeróbicos en Guarnes se han destacado por tener una buena participación por parte de la población guarneña. Es por eso que el INDER está implementando estrategias y poder llegar a más lugares del municipio. Hacemos la invitación a toda la comunidad guarneña de la zona rural a participar de los aeróbicos veredales. Tenemos 23 veredas en diferentes horarios. Los promotores de actividad física se comunican con cada líder deportivo o con cada comunidad para hacer la convocatoria y estipular los horarios. Nos gusta mucho tener en cuenta a la población, en qué horarios se pueden implementar, todo este tipo de cosas, qué tipo de actividades se pueden ejecutar. Además se recuerda que también puede asistir a las clases de aeróbicos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana que se realizan en la placa del río.